La noche es la que te suplico Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando ¿Quién es? Bailando, bailando, ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ladrando amor, ladrando amor Es que se ineváñelo